El amor Nunca fue Un contrato ni una imposición Y aunque te quiera cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un punto Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí No verás ¿Cómo no me encontrarás aquí? Aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En el eco de tu voz En el eco de tu voz Yo no soy esa mujer Esa niña perdida Esa niña perdida La que firma un papel Y que entrega su vida 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 Cuando me verás llorar Cuando se entrega su vida Más de una vez Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su vida No me convertiré En el eco de tu voz No me convertiré Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Ni que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz 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 Yo no soy esa mujer